Dale pues, con todo amiguita, vete. Bueno, voy a iniciar un calentamiento sencillito con una canción retro que es de un grupo musical muy conocido, ahí lo van a checar. Respiro, baja. Me tienes y te vas, me haces esperar, no te das nada, cambio. Controla. Me voy a vestir mis pies, los pasos, otra vez, te quedan por tu encanto. Ahora tiro. La vida me lleva a pelear sin parar, no me tropiezo con mi semidad. Me siento feliz de enredar en tu soma de mi oloca de, ay, como amarte. Más que negarlo, quisiera olvidarlo, que vayan entre los ojos. Sube. Deja de sentir algo a mi corazón. Sube. Abre los brazos, gira. No te amo, te amo, te amo, te amo, yo quiero amarte. Ok. Ahora levanta. Sube. Y si le das una oportunidad a este amor viajero. Sube. 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 Aunque parece ser que esta es tu realidad, arrodillarte a mi oloca de mi oloca de mi oloca. Y si le das una oportunidad a este amor viajero. Arriba. Arriba. Tres. Y si le das una oportunidad a este amor viajero, que vayan entre los ojos y me amarte. Le das una oportunidad a este amor viajero. Y si le das una oportunidad a este amor viajero, que vayan entre los ojos. pero hay algo en pelos de ojos ¡Como se hace! Déjame sentir algo a tu amor No me pongas antes de los odios No me deja de quedar yo No me deja de quedar yo No me siga mirando No me paga antes de los ojos Déjame sentir algo a tu amor No me pongas sin ser de odio No me deja de quedar yo No me deja de quedar yo ¡Ay como te amo de amarte! ¡Como se hace! No me deja de quedar yo ¡Ay como te amo de amarte! ¡Amor! Muy bien!